¿Qué tal? Bienvenidos sean una vez más a uno de mis vídeos y bueno, este vídeo es la continuación del anterior en donde, bueno, les expliqué con una presentación de Prezi, pues qué es SQL, qué es el modelo físico, cuáles son los sublenguajes y en este vídeo en concreto, pues vamos a enfocarnos más en el sublenguaje DDL, ¿sí? Si no has visto el vídeo anterior, te recomiendo que lo veas porque ya expliqué qué es DDL, para qué sirve y qué características tiene. Así que, sin más preámbulos, comencemos con este vídeo. Bien, pues ahora vamos a poner en práctica lo que les expliqué en la presentación, pero antes que nada quiero aclarar algo bien importante. Los comandos que yo puse como ejemplo en la presentación no son todos los que existen, realmente existen muchos más comandos, pero obviamente, pues no los voy a poner todos dentro de una pequeña presentación de Prezi. Los demás, pues los vamos a ir viendo conforme vayamos nosotros desenvolviendo el curso en lo que es consola, ¿no? Para que no me vayan a decir, no, es que ese no lo tocas en el punto, no. No, o sea, este, puse los principales, ¿no? Pero, les digo, hay varios que vamos a ir conociendo conforme nosotros vayamos avanzando. Entonces, bueno, una vez aclarado este punto, vamos a ver cómo se aplican, tanto en la línea de comandos que ya instalamos, si ya les di un vídeo de instalación de cómo se instala la consola, y también los vamos a ver en la parte de Workbench, ahora sí que hay una parte en donde nosotros podemos hacer el código, e incluso en Access también hay una parte del código que se las mostré, también se puede hacer ahí. Y, independientemente del manejador que ustedes elijan, siempre debe tener una parte de línea de comandos, ajá. Entonces, bueno, primero vamos a ver un poquito del lenguaje DDL. Entonces, para eso voy a abrir el MySQL 8 Command Line, no es el que tengo yo instalado, ¿verdad? Ahorita voy a ver si hay una actualización. Entonces, lo primero que nos va a pedir es la contraseña que le configuramos. Vamos a ponerla, sí, la misma, la misma que es en la instalación, y nos va a salir, pues, esta ventana, ¿no? Aquí es, este se parece mucho a la consola de MS2, ajá, que, bueno, también planeo dar un curso de MS2, de MS2 y de Linux. Entonces, bueno, aquí tenemos la línea de comandos y, bueno, está MySQL. Ahora, ¿por qué les dije esto de los comandos? Porque vamos a usar uno que no puse en la presentación, que es el comando SHOW, que precisamente sirve para mostrar los objetos que hay en la, ahora sí que en MySQL. Recuerden, los objetos son las bases de datos y las tablas. Entonces, vamos a ponerle SHOW, ajá, esto aquí, espacio, y aquí le tengo que decir primero, primero voy a ver qué bases de datos tengo. Entonces, vamos a ponerle DATABASES, ahí, DATABASES, y tengo que terminar con punto y coma, ¿ok? Si no termino con punto y coma, no va a finalizar, o sea, va a creer que la instrucción no finaliza. Miren, le doy ENTER y me sale una flechita. O sea, recuerden que una de las características es que yo puedo, pues ahora sí que poner los comandos en varias líneas, ¿no? Si esto es lo que les pasó, no hay problema, simplemente ponemos un punto y coma, ajá. Y aquí me va a mostrar las bases de datos que yo tengo construidas. Si se dan cuenta, aquí tengo la de CINEMA, bueno, esta es de un curso que tomé, pero tengo varias y tengo la de CINEMA que hice con Workbench. Aquí cabe resaltar una cosa, todos los manejadores que estén con MySQL, ¿sí? Este, se van a poder manipular en, ya sea en consola, con Workbench o con PHP MyAdmin, o sea, son las mismas bases de datos, cosa que no ocurre, por ejemplo, con Access, que es otro manejado, entonces aquí no se puede visualizar, pero todo lo que use MySQL lo vamos a poder visualizar aquí y vamos a poderlo modificar, ¿sí? Son las mismas, esta es la misma base de datos que cree con Workbench. Entonces, aquí, por ejemplo, puse Show Databases. Este, por ejemplo, vamos a, ahora sí, si yo quiero usar una base de datos, tengo que usar otro comando, que tampoco vimos, ¿sí? Que es Use Cinema, y aquí lo tengo que poner, como está aquí, ahí, eh, 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 punto y coma, y ahí me va a decir Database Changed, eso quiere decir que ya tengo seleccionada la base de datos que, eh, que necesito usar, ajá. Ahora vamos a ver, por ejemplo, igual el, el Show, pero le voy a poner Show Tables o Mostrar Tablas, y me va a mostrar las tablas que tengo en esa base de datos. Recuerden que yo tenía actores, actores películas, géneros y películas. Entonces, ya una vez que yo tengo IUS Cinema, yo puedo, ahora sí que hacer uso de esas tablas que tengo yo creadas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver otra que tengo aquí, por ejemplo, la de banco, que es una que tengo de un curso. Yo le pongo IUS Banco, y recuerden aquí no hay, no hay este, con mayúsculas y minúsculas no hay diferencia, miren, lo voy a poner con todas minúsculas para que vean. IUS Banco, y me va a entender perfectamente el manejador, ¿sí? Entonces les digo, yo estoy usando la nomenclatura que les sugerí, pero bueno, ustedes lo pueden poner con minúsculas, mayúsculas, como ustedes quieran. Entonces, una vez que ya uso banco, si yo le vuelvo a poner Show Tables, me va a mostrar, obviamente, pues, las tablas de la base de datos que estoy usando en ese momento, ¿no? Entonces es importante ese de IUS y el de Show, porque bueno, aquí el manejador nos va a... bueno, lo que nosotros le digamos es lo que nos va a mostrar, ¿no? Entonces, estos dos son como para ver bases de datos que ya tenemos, pero ahora vamos a crear una nueva, ¿sí? Vamos a ver cómo se crea una nueva base de datos y cómo se crea, este, pues, las tablas de la base de datos. Bien, ahora vamos a crear una base de datos, para ello vamos a usar la sentencia CREATE. La sentencia CREATE tiene la siguiente sintaxis, debemos de poner, pues, obviamente, la instrucción CREATE, seguido del tipo de objeto que vamos a crear, es decir, una base de datos o una tabla, y después el nombre del objeto. Para el caso de las bases de datos es nada más eso, para el caso de las tablas, ahorita vamos a ver porque se le añaden varias cosas, recuerden que las tablas tienen otras características, pero bueno, primero vamos a crear la base de datos. Entonces dijimos que era CREATE, el tipo de objeto es una base de datos, DATABASE, ¿sí? Y el nombre, voy a crear una base de datos que sea como un tipo control escolar, entonces vamos a ponerle un nombre CONT, ESC, así nada más, y le vamos a poner .icom, vamos a dar ENTER, y me dice QUERY OK, quiere decir que ya se ejecutó, vamos a corroborar, vamos a ponerle SHOW DATABASES, y aquí tengo mi base de datos llamada CONT ESC, ¿ok? Ahora quiero crear una tabla en esa base de datos, ¿qué tengo que hacer antes de crear una tabla? Pues seleccionar la base de datos en donde la quiero crear, es muy importante ese punto, ¿no? Entonces, ¿cómo seleccionamos? Bueno, con USE CONT ESC, punto y coma, ya tenemos seleccionada, y ahora sí vamos a usar de nuevo CREATE para crear la tabla, entonces es lo mismo CREATE, en este caso, el objeto que vamos a crear es una tabla, TABLE, el nombre, vamos a poner una tabla que se llame ALUMNOS, así rápidamente, ¡ay! ALUMNOS, y abrimos paréntesis. Dentro de este paréntesis, voy a dar ENTER, y aquí voy a poner todos los campos de mi tabla, ajá, vamos a iniciar primero con el nombre del campo, por ejemplo, va a tener su nombre, espacio, el tipo de dato, bueno, antes que nada del nombre, quiero poner primero la llave primaria que se me estaba pasando, sí, vamos a poner boleta, primero o matrícula, después sigue el tipo de dato que va a ser entero, carácter, decimal, de fecha, pero aquí lo debemos de poner en inglés, como lo venía manejando, workbench, int, varchar, decimal, este, daytime, blob, o sea, esos tipos de datos aquí lo debemos de poner en inglés, ajá, si queremos un número de caracteres en específico, podemos ponerlos entre paréntesis, por ejemplo, un entero de cinco, ¿no? Aquí yo lo voy a dejar de esta manera, y aquí también, seguido de espacios, se debe de poner las características del campo, por ejemplo, si el campo tiene que ser no nulo, pues le ponemos not null, o bien null, ¿no? Puede ser también un site net, un site net, que es sin signo, etcétera, o sea, podemos poner todas las características del campo, ahora te quiero un campo nada más que sea entero, ¿sí? Así nada más, le voy a poner coma, enter, y seguimos con los siguientes campos, voy a ponerle nombre, como varchar, varchar de cincuenta, un apellido paterno, igual varchar de cincuenta, coma, materno, nada más estos datos, para que no sea tan, tanto, porque vamos a hacer varios ejemplos con esta tabla, ¿sí? Y ya una vez que acabe yo de poner todos los campos, lo que se me estaba pasando, ahora sí tenemos que indicarle la llave primaria, ahorita esta va a ser una tabla que no va a tener una llave primaria, entonces lo que tenemos que hacer es primary key, y entre paréntesis, el campo que yo ya puse, bueno, un campo que yo ya haya puesto, que quiero que sea la clave primaria, en este caso quiero que sea la boleta, ok, y este, voy a dar un enter, y voy a cerrar el paréntesis que puse aquí al principio, ajá, aquí es, o sea, hagan de cuenta que todo esto está dentro de este paréntesis, y le voy a poner punto y coma, enter, y me dice query, ok, quiere decir que ya se creó la tabla, ahora, ¿cómo voy a ver la tabla sin necesidad de abrir Wordbench? Porque, vaya, puedo abrir Wordbench y ver si la tabla se creó bien, pero no, ahorita, espérenme tantito, todavía no vamos a Wordbench, aquí podemos ver con el siguiente comando, con el comando desk, y el nombre de la tabla que acabo de crear, por ejemplo, alumnos, escribí en sí, punto y coma, sí, y aquí me muestra la tabla con sus campos, el tipo, que aquí por defecto me lo puso de 11, ahorita les enseño cómo cambiar, pues, características de la tabla, como es la llave primaria, pues es no nulo, obviamente, ¿verdad? y este, y aquí, bueno, lo deja por defecto que sí, aquí es muy importante, en la, en la, primary key aquí, si yo quiero tener una clave primaria compuesta, tengo que separarla por comas, por ejemplo, no sé, si yo quiero, en este caso concreto, ¿no? que boleta y nombre sean la llave primaria compuesta, tendría que poner boleta, coma, aquí, nombre, y cerrarlo, ¿sí? así se hace una llave primaria compuesta, pero bueno, en este caso nada más fue una llave normal, entonces, así se crea una tabla y una base de datos, bien, ahora vamos a ver cómo modificar ciertos aspectos de nuestra, nuestra tabla, por ejemplo, de tipo de datos, este, nombre, o eliminar algunos campos, si no los queremos, o adherir a algunos campos, ¿no? Lo primero que voy a hacer es modificar esta boleta, aquí me lo puso como entero de 11, lo voy a poner ahora que sea un entero de 20, entonces lo que tengo que hacer para, pues modificar es utilizar el comando alter, table, y el nombre de mi tabla, que sería en este caso alumnos, ahí está, enter, y después aquí, bueno, varía en las versiones, de hecho les voy a dejar una página en la descripción del video, para que vean ciertas variaciones en cuanto a, MySQL, a Access, a Oracle, en este caso, y dependiendo también de qué versión de MySQL estamos hablando, si queremos modificar un campo, aquí hay dos opciones, podemos usar modify, column, y el nombre del campo, ahí, boleta, el tipo que dijimos que era de 20, así, o bien, omitimos la parte de column, nada más lo ponemos modify, ajá, en este caso, bueno, en el que tengo yo instalado, funciona de las dos maneras, pero bueno, ahí depende, creo que después de la versión 10, si mal no recuerdo, por ahí leí, es dependiendo si tienes que usar modify, o modify column, les digo, les voy a dejar una página, de hecho, a ver, vamos a abrirla, porque la tengo por aquí, aquí está, miren, este, en SQL Server y en Access, se escribe como alter column, así, y en MySQL y Oracle, previo a esta versión, es de esta manera, ¿sí? Y más adelante de esta versión, es de esta otra, ¿sí? Entonces, esta página se las voy a dejar ahí, para que la chequen, y bueno, vamos a ir aquí, entonces, vamos a modificar este campo, vamos a darle Enter, ahí, ahí está, me dice que sí, vamos a corroborar, si el cambio se hizo correctamente, con Desk, alumnos, y sí, efectivamente, aquí me cambio ya el entero a 20, ajá, ahora vamos a adherir, una nueva columna, para ello, vamos igual a usar, Alter, Table, alumnos, ajá, y ahora le voy a poner Add, y en este caso, le voy a poner el nombre de la columna, voy a adherir una que se llame, Correo, ajá, y que sea, Barchar, igual de 50, vamos a ponerle, Enter, dice que sí, vamos a corroborar, de hecho aquí, aquí con las teclas de navegación de arriba o abajo, puedo ir, pues ahora sí que navegando entre los comandos que yo ya escribí, para que no tenga yo que escribir otra vez, entonces vamos a hacerlo de esta manera, y aquí me adhirió lo que es la columna de Correo, ajá, ahora si yo quisiera, bueno, vamos a adherir otra, otra columna que, vamos a ponerle Add, esta columna, columna 1, cualquier tipo, así nada más, ok, vamos a ver, corroborar si la adhirió, ahora, esta nueva columna que acabo de ingresar, voy a borrarla, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, Alter, Table, alumnos, voy a usar el comando Drop, y le voy a poner el nombre de la columna que quiero borrar, ok, corroboramos que ya se haya borrado, y efectivamente, se borró, bien, ahora vamos a renombrar, pero, este, los campos de una tabla, para ello también vamos a usar Alter, ajá, Alter, Table, entonces yo lo que quiero hacer en este ejemplo ahora es cambiar en vez de correo que diga Mail, ¿sí? muy fácil, vamos a ponerle Alter, Table, el nombre de la tabla, alumnos, Enter, y voy a usar otro comando que es el Change, ajá, ay, aquí está, y voy a poner el nombre de la tabla que quiero renombrar, perdón, de la columna que quiero renombrar, seguido del nuevo nombre, ajá, que va a ser Mail, y, en este caso aquí también yo puedo cambiar el tipo de dato, puedo ponerle Bar Char, y le puedo cambiar, este, si quiero, aquí el número de, de carácteres que va a tener, pero si no quiero cambiarlo, lo quiero dejar igual, pues lo dejo tal cual así, le pongo punto y coma, dice que sí, vamos a ver si es cierto, Desk, alumnos, y efectivamente, me lo cambió a Mail, y, pues, respetamos el tipo, pero les digo, pueden cambiarlo también con esa instrucción, ahora voy a usar el comando Drop, pero para borrar objetos, qué objetos son bases de datos y tablas, sí, porque lo usamos nada más como para borrar columnas, pero este Drop también puede borrar objetos, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue crear ya previamente aquí, miren, vamos a ponerle Show, Databases, ajá, ya creé aquí una que se llama Prueba, no tiene nada, nada en absoluto, y esa es la que voy a borrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se borra? Bien sencillo, le ponemos Drop, el tipo de objeto, que vamos a borrar en este caso, es una base de datos, ajá, y el nombre del objeto, ¿vale? Vamos a ver, es Prueba, ¿ok? Ok, dice que sí, ahora vamos a corroborar, pero con Show Databases, ya no debe de estar la de prueba, y efectivamente, ya no está la de prueba, ¿ok? Ahora, si yo quiero borrar una tabla, pues primero tengo que seleccionar la base de datos, y ahí una vez ya seleccionada, ahora sí puedo borrar una tabla de cierta base de datos, ¿no? Entonces, en la de Contes, que yo creé también previamente, ya tiene una tabla que la hice fuera de cámara, entonces vamos a usar, Contes, ajá, vamos a ponerle Show Tables, ay, y tengo esta que se llama tabla 1, ¿sí? Igual, nada más le puse unos campos así al azar, y ahora voy a borrar, precisamente, la de tabla 1, como es Drop, en este caso es Table, el objeto es una tabla, y le voy a poner el nombre, bien, entonces vamos a corroborar, ahora sí, y efectivamente, ya me borró la tabla, finalmente vamos a usar Rename, como su nombre lo dice, pues para renombrar objetos, en este caso en particular, para esta versión de consola, Rename solamente se va a poder utilizar para renombrar tablas, anteriormente, se usaba también para renombrar bases de datos, pero, por ahí leí, que consideraron que eso puede ser inseguro, entonces, para renombrar una base de datos, estuve yo aquí investigando, y miren, les voy a mostrar, son una serie de comandos, son estos, que hay que poner, uno seguido de otro, ¿no? Entonces, bueno, estuve viendo varios, y bueno, Rename nada más lo vamos a usar por el momento con tablas, ¿ok? Y para ello precisamente, vamos a hacer lo siguiente, vamos a, primero, seleccionar una base de datos, de la cual quiero renombrar una tabla, vamos a, de igual manera, con esc, ajá, vamos a mostrar de nuevo las tablas, volví a crear, aquí es con espacio, porque si no me marca error, ¿sí? Y aquí también les va a marcar error, si se equivocan en el comando, este, aquí tengo ya la tabla uno, ¿sí? Y para renombrarla es algo bien sencillo de utilizar, vamos a ocupar el comando Rename, seguido del objeto, que en este caso va a ser la tabla, ¿sí? Table, nombre de la tabla, actual, true, y el nombre nuevo de mi tabla, por ejemplo, nada más, tabla, así, punto y coma, le doy Enter, dice que sí, vamos a corroborar, y bueno, aquí, más bien en Desk, no sería, show tables, ¿sí? Y efectivamente, aquí me cambió el nombre de la tabla, pues bien, eso es todo por el video de hoy, espero que haya quedado ya claro, lo que es el lenguaje DDL, para manipulación de objetos, de una base de datos, en el siguiente, bueno, ya vamos a aprender a manipular, en sí, los datos de la base de datos, ajá, cómo podemos jugar un poco con ello, y aquí va a estar la importancia del por qué, construirla bien desde el modelo conceptual, ¿no? Hasta llegar a esta parte que es modelo físico, si ustedes se saltan pasos anteriores, pues va a ser más complicado, pues empezar directamente con código, ¿no? Entonces, aquí ya va a tener más sentido todo lo que hemos visto, en este curso, pero bueno, lo vamos a dejar para los siguientes videos, les dejo mis redes sociales, que en este momento están apareciendo en pantalla, para que me sigan, me escriban y me sugieran temas, y así seguir nutriendo este canal, con el contenido que tanto les gusta, no olviden que si les gustó el video, denle like, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita de notificación, para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video, y compártanlo con todos sus amigos, nos vemos en el siguiente video, bye.